Simplemente decir que todo lo que se ha dicho hasta ahora es la realidad, es una verdad. Lo único que sí quiero por ahí decir la verdad, el gobernador fue el que tuvo la idea, antes de asumir, antes de que asumamos el gobierno, de decir que el interior había que reforzar. Nosotros como médicos sabíamos que esto era una realidad, sabíamos que faltaba mucho por hacer, era un camino largo por recorrer, pero no conocíamos en profundidad cuál era la situación. Sí siempre teníamos las quejas de que las derivaciones eran el problema y realmente parecía que nuestro sistema sanitario contaba de ambulancia. Hoy podemos decir que hay un plan de fortalecimiento para el interior provincial que se está llevando a cabo y que realmente esto es la concreción, parte de la concreción de ese plan. Hay un plan provincial de salud que se desplega, que se ha ido desplegando en la medida que la pandemia nos fue dando la posibilidad de hacerlo y que nosotros tenemos la convicción más allá de nosotros de que es un plan que tiene que ser sustentable y que va a servir para que nosotros sentemos las bases y los que vengan a posteriores puedan continuar con este plan que significa mayor acceso.